Hola amigos, buenos días. Esta es su sección Perspectiva Ciclónica en el Atlántico. Les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por Esto. Y pues aquí les presento la imagen, cómo está la situación en Atlántico, en el Caribe, en el Golfo de México. Tenemos ciclones por doquier, tenemos a Florence, categoría 3, lleno hacia Estados Unidos, debe pegar entre hoy o mañana. Está Helen como huracán en el Atlántico Central. Isaac, tormenta tropical, ha perdido intensidad, pero sigue avanzando, no se resiste a morir. Joyce, Joyce es el nuevo ciclón, tormenta subtropical Joyce, que también se va a ir hacia el noreste, no nos va a afectar nada al continente. Una posible zona de inestabilidad posible de formación ciclónica, el noroeste del Golfo de México con 70%. Y en los últimos 5 días también podría darse algo aquí, pues como ustedes pueden ver, después de una temporada que empezó bastante baja, bastante leve, dormida. Pues este mes de septiembre simplemente se ha disparado y tenemos muchísimas formaciones ciclónicas. Esta es la imagen de satélite de los sistemas, vemos que Helen y Joyce, pues no están muy bien estructurados, simplemente vientos en altura ya los empiezan a barrer. Aquí tenemos a Isaac, que ya igual no es tan impresionante, vemos que ya se ve como una onda tropical cualquiera. Sin embargo, sigue teniendo vientos de tormenta tropical y va a seguir avanzando, generando tiempo inestable en las zonas que pase. Y vamos a ver cómo va a ser esa evolución. En cambio, lo que es el huracán Florence, este sí va a pegar y este sí va a poder generar daños en Estados Unidos. Así que pues ya veremos qué es lo que ocurre. Pues vamos a enfocarnos a lo que es Isaac, que es el ciclón que se acerca más a la región, el que podría ir directo hacia la península. Como se puede ver en esta proyección, como tormenta tropical estaría metiéndose este fin de semana. Y estaría ya para el domingo, en el sur de Jamaica, y ya para el lunes en la tarde, ya llegando al Caribe Occidental, todavía como tormenta tropical. Aunque pudiese ser que pierda intensidad llegando a esta zona y sea nada más una depresión o una onda tropical. El caso es que pudiese llegar ya completamente desintegrado a nuestra región, pero sí va a generar mucha inestabilidad a mediados de la próxima semana. Porque aunque no sea ciclón, trae mucha energía, trae mucha inestabilidad y va a generar fuertes tormentas. Mientras tanto, hay que estarlo vigilando por cualquier situación. Y pues la zona de inestabilidad que teníamos sobre la región tiene 70%, pues es alta la probabilidad. Y vemos que en las últimas imágenes de satélite, pues realmente no se ve tan estructurada. No hay mucha organización en el sistema. Posiblemente ya llegando a la parte noreste del país, frente a las costas de Texas, agarre algo. Pero nosotros lo único que nos va a generar es el flujo de humedad y algunas precipitaciones. Y vemos que ese sistema al final solo nos dejó algunas lluvias. Así que hay que pensar en lo que haría Isaac, aunque como les comento, todo parece indicar que si llega a la península la próxima semana, llegaría muy, muy debilitado y solo serían lluvias. De todas maneras, aquí les tendremos al tanto. Les deseo un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!